¡Camilo Sisto! 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 Hay una canción en esa pregunta Que siempre ha sido un compromiso Un compromiso a la respuesta Depende como sea ¿Quieres ser mi amante? 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 Decirte que decir amor no significa nada ¿Quieres ser mi amante? 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 ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Resa salvante ¡Oh, oh! Tu cuerpo de mi sangre ¡Oh, oh! Cantida en tu vida ¡Oh, oh, oh! Medina hay algo que no ves ¡Oh, oh, oh! 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 Resa salvante ¡Oh, oh, oh! Agua de malas piadas ¡Oh, oh, oh! Río sin café ¡Oh, oh, oh! ¡Dime dónde vas! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Yo te seguiré, quizás al fin comprenderás Que mi amor vive y muere solamente por ti Ya, 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 ya Fresa salvaje, cuerpo de mujer Hoy me has dado tu vida y en tu anacé Su paz lo seguiré, no te olvidaré Y como un diario que yo te seguiré Quizás al fin comprenderás Que mi amor vive y muere solamente por ti El amor, y lo digo siempre Que hay entre nosotros, ustedes y yo No se lo llevará nunca ningún viento ¡Oh! 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 Fresa salvaje ¡Oh! El cuerpo de gente ¡Oh! Hay vida en tu vida ¡Oh! Pero hay algo que no ves ¡Oh! ¡Oh! Fresa ¡Bresa! ¡Saltaje! ¡Gracias! Venga. ¿Están bien? ¿Lo sienten bien? Para la pregunta me la hago yo a mí mismo algunas veces. Pero, amor mío, ¿qué me has hecho? Un extraño hechizo, melodía, amor de magia negra o de luz divina. ¡Qué obsesión, qué tentación! Es como un orgasmo aunque quiera uno y las dos. Al oír tu voz, al rozar tu piel, al sentir tu cuerpo y al fundirme en él. ¡Qué perfecta pión, qué sensación! ¡Ay, qué morbo y qué pasión! Amor mío, ¿qué me has hecho? Amor mío, ¿qué he oído? Amor mío, amor mío, amor mío, amor mío, diabólico y lunático. Amor mío, que poder ejerce sobre mí, que hasta suicida soy por ti. Amor mío, mis pies y manos tienes bien atados y mi corazón acorralado y alucinas tanto cuando tu manto despliega en mí todos sus encantos. Mientras te espero, no tengo paz y mucho menos cuando te vas. Soy un sentimiento, un cubridor, hagas lo que hagas a favor o a traición. Amor mío, ¿qué me has hecho? Amor mío, amor mío, amor mío, amor mío, amor mío. De amor mío, de amor y cohen un átipo hay un poder que el poder ejerce sobre mí y hasta suicida, hasta suicida soy por ti. Amor mío Arriba, tele, saxo Amor mío, que me has hecho amor Amor mío, que no vivo, te has clavado en mi vida Amor mío, amor mío, amor mío Amor mío, amor mío Amor mío Aplausos Mi Ángel Azul. Mi Ángel Azul. Un huracán sensual, un sentimiento abierto a cualquier forma de amar. Mi Ángel, si no llegas a existir, te habría inventado yo únicamente para mí. Me sale del alma cuando digo que te quiero y deseo. Y ahogas mis suspiros con tus besos. Tu perfume de nardos ha convertido a mi corazón. La luz del Mediterráneo nos unió a los dos. Ángel, ¿qué más puedo pedir si has creado en la tierra un cielo únicamente para mí? Ángel, tú me haces sentir la magia del cariño que ayuda a vivir. Me sale del alma cuando digo que te quiero y deseo. Y ahogas mis suspiros con tus besos. Tu perfume de nardos ha prendido a mi corazón. La luz del Mediterráneo nos unió a los dos. Mi Ángel Azul. La luz del Mediterráneo nos unió a los dos. Mi Ángel Azul. La luz del Mediterráneo nos unió a los dos. La luz del Mediterráneo nos unió a los dos. Mojado. 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 Sé que es difícil compartir los días y las noches Pero sé que me quieres como yo te quiero a ti ¿Por qué debemos sufrir? ¿Por qué debemos sufrir? Si lloro es porque te adiós Si lloro es porque le tengo al partido Y un solo por estar contigo siempre Y aunque duele sobre el apagado Estoy a tu lado Sé que la distancia hace olvidar Y que te duele tanto a ti Como a mí y el dolor me hace perder la razón Y no me importa pedirte perdón Si lloro es porque te adiós 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 Enamorado como nunca Gracias Un corazón Te lo doy Mucho maravilla Por más que intentes huir Si lloro es porque te adiós Y cuando hables de mí Y cuando hables de mí Y cuando hables de mí Digas que todo acabó Jamás me echarás de ti Aunque te adiós Aunque te duele reconocerlo Hoy por más que quieras callar No podrás evitar Que tu corazón Que tu corazón hable por ti Y me tendrás de mí ¿Dónde estés? ¿Y con quién estés? ¿Dónde estés? ¿Dónde estés? ¿Dónde estés? Entre lágrimas y risas Por olvidarme tendrás prisa Y no podrás ¿Con quién estés? Aunque le demuestres A tu corazón Y le ames a diario Me recordarás ¿Dónde estés? ¿Dónde estés? ¿Dónde estés? Si alguien te pregunta Por el pasado Me ganas Tú me has dado Algo de ti ¿Dónde estés? Si nos vemos algún día Evitarás la vida mía Y buscarás la de él ¿Dónde estés? ¿Dónde estés? ¿Dónde estés? ¿Y con quién? ¿Este? Y allí estaré ¡Algo! 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 Y ahí va Espera Camilo ¿Sabes que están gritando? ¿Sabes que está gritando el público? No, una sola cosa Que es un premio importante en Viño del Mar Después de 23 años de ausencia Junto con esta medalla del festival Te llevas Antorcha de plata Me entra el nudo No podía ser de otra manera Este público y nosotros nos han motivado una vez más con tu música, tus canciones Yo ya no sé qué decir Cantar Muy bien, está sumamente nervioso ¿Qué les parece si seguimos cantando esta noche con Camilo? Con los grandes éxitos Con un coro de 20.000 personas Recordándola Camilo Manía Gracias de corazón Y os lo puedo demostrar Todo el resto de mi vida De mil maneras Pero de la mejor Ahora en estos momentos ¿Queréis que siga cantando? ¡Sí! Gracias Gracias No te digo yo Como cada noche Yo quisiera ser tu alma Y saber que es lo que sientes Si es poco uso o nada Como cada noche duerme La noche se hace tan larga La oscuridad La oscuridad es mi amiga Y con ella hablo cara a cara Me gusta pensar en total Me gusta pensar en total Quizá me estés oyendo Aunque no importa No están solo mis palabras Hablan de un sentimiento Lo que ayer Que ayer tuvimos Que ayer tuvimos Y que día a día Hemos ido perdiendo Como cada noche duermes Como cada noche duermes Se acerca el nuevo día Voy a borrar Voy a borrar estos lamentos Y unirme a ti Aunque solo sea en mis sueños La 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 la... La 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 la... La 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 la... ¡Vamos! ¡Vamos! Eres fuego de amor, luz del sol, boca y tierra Cuando te vayas, deja las huellas Tu te, tu n'a dzi diferente para querer S' dos prima otrosos Y la tierra, hanging con tú tente Te escucho and rino 從 tus manos allá años�� Que les escuché el empomzi La 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 y la la la, me has vuelto Melina, tus ojos reflejan el amor y tu alma el amor. La la y la la la, la huella de tu canto choraíces Melina, y vuelve a reír tus ojos grises Melina. La 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 y la 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 la, tu vida y tu rato es tu país, donde el mar se hizo gris, donde llanto ahora es canto. Me ha suelto Melina, alba tus manos a Dios, que no escuche en tu voz. La 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 y la la la, me has vuelto Melina, tus ojos reflejan el moro, Y tu alma el amor La lalala La huella de tu canto choraríces Melina Y vuelve a reír tus ojos grises Melina La lalala 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 Melina La lalala La lalala La lalala Melina ¡Hey! Sus canciones que son clásicas Nos han continuado una vez más esta noche a la Quinta Vergara y a todos vosotros. La verdad que con Melina parece que hay algo más esta noche. Vamos a ver si Melina le trae suerte a Camilo Sesto. ¿Qué dice el aplausómetro? A través del público el aplausómetro dice que esta noche hay antorcha de oro para Camilo Sesto. ¿Qué podía ocurrir hoy y para siempre? Tantos premios para una sola noche, Camilo, te los mereces. El vuestro. Gracias, mi corazón. Y vamos a seguir cantando, aunque sea lo último de esta noche. Venga, tú me dirás basta, yo sigo hasta que me digan basta. Muy bien. El amor de mi vida no ha sido tú. Me duele más dejarte aquí. ¿Qué me duele más? ¿Qué me duele más? El amor de mi vida no ha sido tú. El amor de mi vida no ha sido tú. El amor de mi vida no ha sido tú. tu voz, tus palabras, tu vida y tu corazón, el amor de mi vida has sido tú. El amor de mi vida sigue siendo tú. Por lo que más quieras no me arranques de ti, rodillas te ruego no me dejes así. ¿Por qué me das libertad para amar si yo prefiero estar preso de ti? Quizá no supe encontrar la forma de conocerte y hacerte feliz. El amor de mi vida ha sido tú. Mi mundo era viejo hasta el mar. Tú. Yo hice míos, tus gestos, tu risa y tu voz, tus palabras, tu vida y tu corazón. El amor de mi vida ha sido tú. El amor de mi vida sigue siendo tú. Por lo que más quieras no me arranques de ti, de rodillas te ruego no me dejes así. Más que pienso no puedo entender. ¿Por qué motivo me pude entender? ¿Por qué pronto me siento perdido en la espalda de tu olvido? Tu silencio y tu dester. El amor de mi vida sigue siendo tú. El amor de mi vida sigue siendo tú. 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 El amor de mi vida. ¿Quién ha sido esta noche el amor de tu vida? Ha sido Camilo Sexto el amor de tu vida. Hoy como mañana y como siempre, de enero a diciembre, una cama blanca como la nieve, será nuestro refugio de seis a nueve, de seis a nueve. A escondidas, tengo que amarte, a escondidas, como un cobarde, a escondidas, cada tarde, mi alma vibra. A escondidas, cada tarde, mi alma vibra. A escondidas, cada tarde, mi alma vibra. A ver, Camilo, ¿qué pasa con esta piel de Ángel? No escucha, pero escucha lo que evita la gente. La verdad que estamos viendo el aplausómetro, pero esta no es la que se sucede. Depende de usted, señor alcalde de Viña del Mar. Dice que sí. Don Jorge Caplan entrega la gaviota de plata para Camilo Sesto. ¡Felicidades! 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 Dejando al lado a la gente Si se hubiera conocido Ayer, en vez de hoy O mejor Mi mundo sería tu mundo Y no te habría Dejado marchar Algo más Una aventura Yo con ti lo busqué Algo más Y no acabase Cuando la vida se va Algo más Ya no se puede pedir más Ya no se puede pedir más Algo más Algo más Algo más Algo más Algo más Unos años Unos años Hoy con mucho valor Algo de mí Todo suyo Lo que soy Algo más 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 Vivi Siempre me traicionas la razón y me da vida en el corazón No sé si estás contra el amor Siempre me voy a ir a morir De gente que vino se enamora Y es por eso que mi alma llora Y ya no puedo más, ya no puedo más Siempre te repite esta misma historia Y ya no puedo más, ya no puedo más Estoy harto de robar con una noria Vivir así es morir de amor Y por amor no tengo herida Y por amor no quiero más vida Es su vida, me da tu vida Vivir así es morir de amor Soy bendigo de sus besos Soy su amigo Quiero ser algo más que eso Me da tu vida Vivir así es morir de amor Vivir así es morir de amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Camilo! Vivir así es morir de amor Es España esta noche El premio de esta noche fue la oportunidad Que me brindó Chile, ustedes, Viña del Mar De poder haber vuelto, de volver Volver ¡Gracias! Y ha vuelto definitivamente Camilo Sesto a la música internacional Diez años de ausencia Para retornar en el 2002 Y en el 2004 estar de nuevo con nosotros En la Quinta Vergara Así le decimos saludos a un gran amigo que descubrimos Hace muchos años en este mismo escenario La despedida de Camilo No hay más No hay más ¡Hay más! Una, una más para ustedes Volver, volver Aquí me tienen Gracias Este amor Capaz Anda todo alborotado Por volver Yo voy camino a la locura Y aunque todo me tortura Yo sé querer Nos dejamos Hace tiempo Pero me llegó el momento De perder Y tú Tú tenías mucha razón Por volver O LIky noget No hay más Tú tenías muy me verte Por volver Y volver 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 A tus brazos otra vez Yo llegaré hasta donde esté Yo quiero querer, te quiero Y quiero volver Volver Con ustedes Volver Gracias De corazón Siempre, siempre contigo Siempre Gracias Por dejar La noche comenzó romántica Y terminará rockera en el día de hoy Segunda jornada en Piña del Mar Cuadragésimo quinto festival internacional de la canción Despidiendo a Camilo Sesto Se nos va, se nos fue Definitivamente Volverá muy pronto Dijo Volver, volver Ya lo veremos de nuevo En otra oportunidad En este mismo escenario tal vez Porque esta noche se ganó el corazón De todos ustedes Sin distinción de edad Todos cantaron y bailaron Sus éxitos Y vuelve a este escenario Una vez más Camilo Sesto Bien Estos se han puesto Alquien, amigo Perdóname Perdóname Un tiempo a todos Perdóname 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 Si pido más de lo que puedo dar Si grito cuando yo debo callar Si huyo cuando tú me necesitas más Perdóname Cuando te digo que no te quiero ya Son palabras que vengas en mí Y hoy se vuelven contra mí Perdóname Si me da algo que quiero eres tú Perdóname Si los dedos te han dañado alguna vez Si alguna noche la pasé lejos de ti En otros brazos otro cuerpo y otra piel Perdóname 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 Si no soy quien tú te mereces Perdóname Si no valgo el dolor que has pagado por mí A veces Perdóname 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 Si hay algo que quiero, eres tú, perdóname La Arquesta Alcatraz, mi familia, la suya, grandes músicos, maestros, todos Perdóname Y no busques un motivo o un porqué Perdóname Simplemente yo me equivoqué Perdóname 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 Perdóname